Bienvenidos chicos a otro capítulo más, estamos en Washington DC en este día tan especial por aquí, bueno el único día que vamos a estar por Washington DC y Cristina por fin ha conseguido un mapa, bien, enseña bien el mapa bien, 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 está al lado del monumento a George Washington nos quedamos en el capítulo anterior viendo el museo del aire y del espacio y hoy continuamos viendo más cositas de aquí de Washington DC y de esta zona del National Mall Bueno chicos, creo que todos sabéis que es esto de aquí de encima mía es el monumento a George Washington en dedicación al primer presidente de los Estados Unidos de América, nada más y nada menos y líder del ejército continental durante la guerra de la independencia americana así que nada chicos, solamente puedo deciros que si queréis entrar y queréis visitarlo se puede entrar, se puede visitar, pero para poder hacerlo tenéis que reservar previamente por la página web que os la dejo por aquí y ya reserváis para poder subir hasta arriba nosotros no podemos subir, de hecho, aunque quisiéramos, no podríamos porque ahora mismo está cerrado porque está la zona en obras o parte de la zona está en obras y entonces no dejan subir a la parte de arriba otra cosa para los curiosos, que yo sé que soy curioso porque el que ve yo ni planez es curioso de por sí entonces, os cuento una cosilla en la punta, en la cima de la punta de la cima de la punta se encuentra una pirámide chiquitita de bañada en oro que se llama el piramideón que a lo mejor os suena porque sale en el billete de un dólar lo podéis ver, es el ojo ese que sale encima de la pirámide que es un símbolo de la masonería ¿por qué? porque George Washington era el líder de la masonería y en conmemoración indicatoria decidieron el resto de los masones poner en la punta de este pedazo de monumento ese símbolo en nombre de su nombre así que nada chicos, pues con esta curiosidad ya sabéis algo nuevo, algo más y nosotros vamos hacia allá ¡Cristina se acaba de llenar el culo de mierda! jajajaja a ver, lípiate el ojal como lo sacas lleno de barro es que nos hemos estado aquí haciendo una foto con el monumento a George Washington a ver cómo te quitan la mierda jajajaja oye, pero las fotos han quedado divinas, te lo aseguro espectáculo muy mojado bueno chicos, este monumento que estáis viendo es el Korea Memorial es dedicado a todas las víctimas de la guerra de Corea entre el año 1950 a 1953 en esta guerra tan terrible, la verdad que murieron bastantes soldados americanos y también de Corea por lo tanto, pues decidieron dedicarle aquí en el National Mall este monumento tan especial a todas las víctimas de esta guerra bueno chicos, hemos llegado al monumento que más ganas tenía de ver de todos este panteón de estilo griego es el monumento a Abraham Lincoln el presidente más reconocido o yo creo que es el más conocido de los Estados Unidos de América y al que todo el mundo viene a hacerse mogollones de fotos con él uno de los eventos más importantes que ha habido aquí en este panteón ha sido el discurso que dio un Martin Luther King por la lucha de los derechos civiles en el año 1963 así que vamos a entrar, vamos a verlo y os voy a contar un pequeñito detallito que tiene en las manos de Abraham Lincoln chavales, estoy flipando, estoy flipando estoy en el monumento Abraham Lincoln el monumento más importante de los Estados Unidos de América para mí, vamos, para mí por lo menos bueno, para los que les guste un poquito de simbología Abraham Lincoln dicen que sin querer a la hora de posar para este monumento decidieron ponerle la mano derecha una A, una A de Abraham y en la mano izquierda una L de Lincoln puede que sea mentira o puede que no simplemente estaba con esas manos en esa posición y bueno, pues me quedo así y parece que pone Abraham Lincoln con las manos, ¿no? bueno chicos, si hay un memorial aquí especial en Washington DC es este en el que estamos ahora mismo es el de la guerra de Vietnam donde en esta pared que han puesto aquí al lado del monumento a Lincoln se encuentran todos los nombres de todos los soldados que murieron durante la guerra de Vietnam así que nada, es muy especial, es un sitio muy emotivo aquí vienen bastantes veteranos de guerra a ayudar a algunos compañeros o familiares por lo tanto es un lugar bastante... hay que venir con bastante cuidadito sin ponerse en plan graciosete o porque no hace gracia reírse de estas cosillas lo digo porque bueno, hay alguno que se pone a hacer fotillos y tal y hace la coña bueno, en fin, no voy a decir nada más vamos a seguir viendo más cositas vamos hacia la Casa Blanca bueno chicos, está aquí Cristina que se le ha antojado un presel uno de los pastelitos o rojillas o lo que sea de aquí típico de los Estados Unidos así que se ha pedido uno y ya se pasa una botella de agua que estamos medio deshidratados ¿Sol o blanco? ¿Sol o blanco? ¡Llanco! De los ricos, eh! Eremos uno de los ricos ¿Te envió? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Ay que no ha tocado! ¡No ha tomado un poquito! El presel en vez de tomárnoslo nosotros como teníamos planeado se lo está dando la ardilla bueno, vamos a enfocarte bien ¿Te llamas Richie? ¡Ven! ¡Guapa! ¡Ven! ¿Cómo te llamas? ¡Pikachu! ¡Ven! ¡Pikachu! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ti también ahora! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oye! ¡Está muy rico! ¿A qué sabe? ¿A plástico o algo así? ¡No! ¡Sí! ¡Entre plástico y caca de vaca! ¡Ara! ¡Sí! ¡Ya estamos! ¡Es verdad! ¡Que si no luego me ponen verde! ¡Verdad! ¡Nominar! ¡Nominar! ¡Tenéis que nominarla! ¡Nominarla por decir que sabe a mierda! ¡A ver! ¡Al infierno vas ahí! ¡Te van a dar fuego! ¡A ver! ¡Está calentito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se parece al pan! ¡Se parece al pan un poco más blanco! ¡Sabe a pan dulce! ¡A ver! ¡Sí! ¡Está un poco saborío! ¡O no está malo! ¡Bueno! ¡El present! ¡Ahí está! ¡Lo puedes elegir con sal o sin sal! ¡Yo lo he elegido sin sal! ¡No, claro! ¡Sin sal! ¡Porque eres una sosa! ¡Sosa! ¡Sosa! Quizás yo debería haber elegido con sal. Con sal, con sal. Yo creo que con sal. ¡A ver! ¡A ver más cosas! Bueno amigos, nuestra siguiente parada aquí en Washington DC es la Casa Blanca de White House, la casa de Obama. ¿Se puede entrar? Si es vuestra pregunta. ¡Sí! Se puede entrar. ¿Y qué tenéis que hacer para poder entrar? Ir a la embajada de vuestro país con 10 meses de antelación a vuestro viaje a los Estados Unidos y solicitar que queréis visitar la Casa Blanca. ¡Ya está! Nada más. Ni siquiera hay que pagar porque es gratuito. Lo único por eso, que tiene que pasar un control, etcétera, etcétera. Nosotros como nos dimos cuenta de que íbamos a venir a los Estados Unidos ya pasados los 10 meses, pues no pedimos cita. Así que nada. Pues desde aquí lo vemos. Muy bonita, eh. Desde aquí le veo a Obama el cogote. Bueno chicos, se nos ha hecho un poco tarde por eso de ponernos a hacer fotos e irnos esto tan lejos. Es que aquí las distancias son muy, muy, muy grandes. Y con la tontería llegamos tarde a coger el tren. Sale menos de media hora y vamos a tener que pegaros una carrerita en gris. Así que, no sé, si llegamos ahora seguimos grabando. ¡Ah! Hemos llegado por los pelos. Por los pelos. Mira, ya le ha cambiado la cara, eh, la jodía. Como ha visto que ha estado aquí el tren, ha dicho yo, subimos, subimos. Madre mía, vaya carrera que nos hemos tenido que pegar. Si lo tengo que grabar todo, no llegamos ni de coña. Pero aquí estamos. Así que nada. Camino Nueva York. ¡NUEVA YORK! 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 ¡NUEVA YORK!